Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este es tu canal preferido tu profe tv hoy quiero mostrarles la manera como se puede hacer un acodo utilizando agua lo primero que hacemos es elegir una rama en forma vertical y procedemos a realizar un corte horizontal que nos permita hacer una hendidura donde colocaremos una botella con agua donde introduciremos parte de la rama a la cual hicimos la hendidura luego con la ayuda de una pista un lazo o una cuerda sujetamos la botella al agua le podemos agregar algún enraizante yo personalmente utilizo un complejo vitamínico el cual aplico en el agua para finalizar el proceso cubrimos con una bolsa negra lo cual torna un ambiente oscuro donde proliferan las raíces con una mayor prontitud revisamos periódicamente o permanentemente para verificar el nivel del agua en la botella y observamos el crecimiento de las raíces espero que les guste y no olviden compartir con sus amigos recuerden soy tu profe tv y hacemos fácil lo que parece difícil